En la librería, Dora toma notas y se saca los lentes. Nada más. Se acerca a la caja registradora. Anita, ahora mami se va hasta la mutual y vuelvo enseguida. Yo te quiero ir. No, no porque si no tengo que cerrar todo el negocio y es un lío. No. No se mame. Quédate acá. Seguí con los lápices, seguí con los lápices, que estabas haciéndolo muy bien. A ver, ¿qué te falta? Pollito uno, pollito dos. La cartuchera, mamá. No, las cartucheras no las toques. Eso lo vamos a hacer cuando yo vuelva. Eso va ahí arriba. Así que no te subas ahí vos. Mamita vuelve enseguida. Mirá. Fíjale. Cuando la aguja larga está en el número de arriba, mami vuelve. ¿Sí? ¿Te portás bien? Bueno. El reloj da las nueve cuarenta y cinco. Anita mira desilusionada. Su madre se va. Ella mira hacia los estantes de arriba. Dora cierra con llave y camina acomodando cosas en su cartera. Anita arrastra una escalera y la acomoda en dirección a los estantes. Toma la cartuchera con lápices y sube lentamente los escalones. El reloj marca las nueve cincuenta y dos. Anita logra ubicar la cartuchera en el estante. Una humareda cubre de polvo toda la tienda y la calle. Se observa la vidriera destrozada. Restos de cajas, juguetes, ventilador de teto.